¿Pero qué he hecho yo para merecerme esto? ¡Oh! En toda la frente ¡Manolo! ¡No! ¡No te muera! ¡Manolo! 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 Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en un mapa un poquito especial Estamos en un mapa en el que básicamente... A ver, ¿cómo lo explico? Tenemos que matar aldeanos, ¿vale? O sea, tenemos que encontrar... No encontrar sino ver las formas que nos expone en este mapa ¿Vale? Para matar aldeanos Vamos a ver qué tal, porque este mapa lo tengo hace un tiempo y me fui a fijar y resulta que habían actualizado una nueva versión, así que vamos a ver qué maneras de matar tienen Y a ver, esto... ¿Estoy en creativo? ¿Por qué estoy en creativo? ¿Esto es normal? Dice, hola visitante, bienvenido al centro de experimentación de aldeanos En este lugar tú vas a tener varias habitaciones para probar Simplemente aprieta el botón o mueve la leva y... Pues vale, o sea que básicamente tenemos que matarlos Vale, pues por eso estamos en creativo Y sí, y sí, este le puedo matar Uy, ups Vaya castañazo que pega esta espada Vale, a ver, vamos a ver Vamos a empezar moviéndonos por aquí Vale, esta es la primera trampa supongo Summon Villager Ok Pon esto Más Summon Villager Hola, 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 hola Podemos poner un montón Hola, vale, vale Para, para, para Se matan solos, tío Vale, George ¿Qué tipo de muerte es esta, tío? ¡Amigo! Vale, vale A ver, espérate Y si ponemos esto así Combo Breaker, ¿no? ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Farmia increíble! ¡Dios mío! En realidad no sé qué sentido tengo que seguir porque para allí hay más salas se supone pero bueno A ver, siguiente Summon Villager Vale, y esto pone Blurg, Blurg, Blurg Aquí más Summon Villager Vale, a ver ¡Ah, vale! O sea, este simplemente es muriéndose así Bueno Bueno, está bien Oye, ¿y por qué no suena, macho? Mira, es que está Está tan No sé, está como tan encerrado ¿Sabes? Que fíjate ni suena Vaya tela con la muerte masiva, chaval Bueno, esta muerte ha sido un poco cutrecilla Pero bueno No se os preocupéis Vale, vamos a la siguiente Clear Arrows Vale, o sea Obviamente esto van a ser flechas A ver ¡Madre! Sí, sí, sí Van a ser flechas Vale, vale, vale Espérate un momento Espérate un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar las flechas Vamos a hacer un Summon masivo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo va a estar esto! A ver Y si no los dejo de... De sacar ¿Qué pasa? A ver ¡Bueno, bueno! Pero claro Tenemos un problema Claro Hay tantos Que de aquí a que se mueran todos ¿Sabes? Tiene que pasar un buen rato Porque tienen que ir muriéndose Poquito a poquito Suave, suavecito ¡Madre mía! ¿Pero cuántos aldeanos hay, muchacho? ¡27 años más tarde! ¡Madre mía, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Por fin! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡No vuelvo a sumonear tantos así Para matarlos a flechas, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, sí! ¡Por fin! ¡Madre! Otra cosa no Pero flechas ¡Madre mía! Vale Vamos a ir aquí Es que no entiendo muy bien El recorrido que tengo que hacer Pero bueno Yo voy aquí A ver Summon villager ¿Y esto qué es? Surprise ¡Ah, va girando! Espérate ¿Y si hago así? Vamos a sacar unos cuantos Amigos O sea, va girando Bueno, ostras Pues el mecanismo está súper chulo No sé cómo carajo lo hacen Supongo que será con pistones Que van empujando la... La... La tierra Y ya está ¡Qué bueno, tío! ¡Mira, mira, mira! Además Pero no me mires así, hombre Que yo... A ver Si es que esto está hecho para que te mueras Muchachos Si yo no... Yo no quiero, ¿vale? Yo no quiero Pero... Yo qué sé Una cosa llevo a la otra Y... ¡Sas, no! Bueno, pobrecito Vale A ver Siguiente ¿Esto qué es? Pone más Summon villager Ah, vale Lo pone aquí Eh... Summon villager Surprise ¿What? A ver Espérate Que lo he visto Míralo Que sale volando Su... Su... Vale, espérate Espérate Vamos a poner unos cuantos Vamos a poner... A ver ¡Dios! A ver Espérate, espérate, espérate Vamos a poner un montón ¡Dios, chaval! Pero si es que ni se mueren, chaval A la primera De tantos que puse Mira, a ver Oye, este me mola Esta explosión me mola Vale Eh... Siguiente Eh... Más villager Vale, aquí ¿Qué es esto, tío? Si es que no pone nada ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa, tío? ¡Coño! No me lo puedo creer Mira ¡Pum! Mira, 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 mira ¡Pum! Otro, 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 otro ¡Pum! ¡Ostras, tío! Esta forma de morir mola, eh Es... A ver Es un poco cruel, ¿vale? Pero... Pero está... Está muy bien Está muy bien ¡Ja, ja, ja! Vale, siguiente Eh... Vamos a ir uno a uno Porque si no Surprise ¿Esto que pone? Please be patient for this surprise Dice Por favor Ten paciencia Para esta sorpresa Es mi favorita personal ¿Vale? Hola, amigo Eh... Vale ¿Y qué? ¡Coño! ¡Hostia, tío! Que me has estado y todo ¡Qué bueno! A ver, espérate Vamos a poner aquí unos cuantos Y vamos a tirar ¿Puedo apretar muchos? ¿Puedo...? Oh, si apreto muchos Mola más todavía Mira, mira ¡Suuu! ¡Pum! Mira, mira ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Oye, este está... Este me gusta Este me ha gustado Lo que pasa... A ver Ya pierdo un poco la gracia Después de la primera La primera ha estado genial, tío Porque me ha sorprendido a topísimo Eh... Ahí arriba creo que hay más Voy a ir por aquí Vale, esto pone Note Esta habitación Tiene que ser... Bueno Suele tener que ser jugada En dificultad difícil Vale Difficulty hard Vale Eh... A ver Summon villager Ah Summon zombie Coño, 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 coño ¿Pero qué? ¿Pero qué? Espérate, espérate Ah ¿Puedo cerrar las puertas? No sé qué estoy haciendo, tío Va, va A ver Espérate Voy a sumonear un montón Voy a sumonear un montón de zombies Ah, sí, da igual Si se van a morir igual, ¿no? A ver El iron golem ¿Por qué no sale el iron golem, tío? Date injusticia, por favor Bueno Se van a cargar a los aldeanos Mira De hecho se acaba de convertir en zombie Vale Bueno, pues está Está bien Golems betrayal Bueno, pues a mí los golems, tío Que no me salen, macho Yo no entiendo por qué Pero no me han salido Vale Esta habitación Para esta habitación Si un snowman está sumoneado Él va a atacar a las brujas Eh... Y las brujas van a empezar a atacar A otro Ah, vale O sea Espérate 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 Snowman, ¿no? Vamos a poner el snowman Vale, ahí está ¿Dónde están las brujas, tío? ¡Coño! Iron golem Iron golem only Pues no entiendo Summon A ver, vamos a ver Ahí está Hola ¿Qué está pasando? Se están convirtiendo en brujas Vale Claro, claro Les hemos tirado el rayo encima A los aldeanos Y entonces se han convertido en brujas Vale, vale, vale Ya entendí lo que tengo que hacer Sumoneamos esto Tiramos esto Los convertimos en brujas Ahora, entonces Sumoneamos al snowman Y sumoneamos vilagueres Y los vilagueres se van a morir ¿No? Esa es la teoría, ¿no? ¡Mírame! El iron golem, tío El iron golem es el mejor Venga, más vilagueres Bueno, si total Vamos a dejar que se muera Porque, de verdad Podéis morir, ¿eh? Si queréis Esta habitación quizás No funciona al 100% Y a veces Tú tienes que esperar Un poco Para que el vilaguer Entre en la casa ¿Vale? ¿Para que entre en la casa? No entiendo ¡Ah! Mira, que va a ir de a poquitos ¡Ah! ¡Que se ha quedado la lava! Espérate, vale, vale Ya lo entendí ¡Mira, mira, mira! ¡Pero caete, idiota! ¡No se cae! ¡Pero! ¡Empújalo! 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 Mira, lo está mirando En plan ¡No! ¡Se ha muerto Paco! ¡Se ha muerto Paco el aldeano, tío! ¿Esto qué? Espérate Vamos a ir por aquí Update 3.5 ¡Ah! Que esta todavía no está updated Este no está updated Ok Estas barras de iron Se van a regenerar solas ¿Cómo que cabum? Espérate O sea, me está diciendo Cabum A Reset, reset Summon Villager Bueno, espérate Vamos a poner un Villager aquí ¡Coño! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno, tío! Sí que se regenera de verdad Mira, mira, mira Vamos a poner aquí Mira a los aldeanos Pobrecitos en plan ¿Pero qué he hecho yo Para merecerme esto? ¡Oh! En toda la frente ¡Manolo! ¡No! ¡No! ¡No te muera Manolo! ¡Manolo! 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 Pobre Manolo, tío O sea, ahora Para tu casa Titan Más todo Espérate Nada, que no se va a morir Venga, va Que los mato Que los mato Venga Morirsen Morirsen Ya está Los Wither muertos ¿Esto qué es? Eh... Ripple Formation Summon Villager Espérate, a ver Vamos a sumoner unos cuantos Ripple Formation ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡Hostia! Pero qué carajo Qué chulo, tío A ver Nom, nom, nom ¿Qué es esto de nom, nom, nom? ¡Hala! A ver ¡Dios! Pero y esto ¡Mira, chaval! Infinito O sea, ojalá tener esto En la serie de soliña, chaval Para farmeo infinito ¿Te imaginas? Sería épico Vamos a poner otros pocos Así Ahí está ¡Mamasita careta! Pero no se los En las formaciones No se los comen tanto Es bastante más chungo Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Me ha gustado mucho Por cierto Perdón por la garganta Porque hoy me duele bastante Y tengo la voz un poco rara Así que I'm so sorry Pero bueno Me han molado mucho Estas formas de morir Estas formas de matar aldeanos Mejor dicho Hay de más Bichos Y de más cosas Así que Si os mola Pues quizás lo traiga Así que nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!